La serie F de Ford ha sido el modelo más vendido durante los últimos 43 años. Solo en 2019 se llegaron a comercializar casi 900 mil unidades en Estados Unidos. Pero para la firma del óvalo, nada es estático y sabe mejor que nadie que su éxito se debe a su constante evolución. La F-150, la variante más popular de esta serie, recientemente pasó por un proceso de modernización, en el que adopta mejoras estéticas, nuevos elementos que incrementan la productividad de sus ocupantes y un poderoso propulsor híbrido, entre otras novedades. Su frontal es el más estilizado y hermoso que hemos visto en una F-150, con una acertada integración de la parrilla y los faros delanteros. Los clientes incluso pueden escoger entre 11 diseños diferentes para la parrilla. Y aunque todavía no hay datos oficiales sobre su coeficiente de resistencia al aire, Ford dice que se trata de la F-150 más aerodinámica en la historia. Otra de las novedades de mayor peso la encontramos en su mecánica, pues la línea de motores ahora está compuesta de seis integrantes, dándole la bienvenida al primer propulsor híbrido. Bautizado como Power Boost, este tren motriz híbrido está disponible en todos los niveles de equipamiento de la F-150. Se trata de un motor V6 EcoBoost doble turbo, complementado con un motor eléctrico de 35 kilovatios integrado en la transmisión. Este sistema cuenta con la capacidad de capturar energía a través del frenado para recargar su batería de iones de litio de 1.5 kilovatios hora. Según Ford, estamos ante el tren motriz más potente de la gama, superando incluso al V8 de 5.0 litros. En materia de eficiencia de combustible, el Power Boost permite que la camioneta recorra hasta 700 millas por tanque de gasolina. Una vez en la cabina, algunas mejoras llegan en forma de materiales de calidad superior, una pantalla central de 12 pulgadas de diseño horizontal, un panel de instrumentos configurable también de 12 pulgadas, una superficie de trabajo opcional que permite, entre otras cosas, usar una computadora portátil y asientos de reclinaje máximo para convertirse en verdaderas camas. En la caja de carga se pueden encontrar nuevos ganchos de amarre para artículos extra largos, una superficie en el portón trasero que incluye reglas integradas para trabajos de precisión y hasta cuatro enchufes alimentados por un nuevo generador de electricidad opcional. Al igual que el modelo actual, esta edición 2021 saldrá de las plantas de asamblaje de Ford ubicadas en Dearborn, Michigan y Kansas City, Missouri. Una vez listas, Ford planea surtir los concesionarios de Estados Unidos a partir del otoño de este año. Para más información sobre lo último de la industria automotriz, visita la página univision.com diagonal a bordo.